En busca de un nuevo micrófono, seguramente querés cambiarlo, alguno te dio problema o tal vez simplemente es tu primer micrófono Behringer B2 Pro vs. Samsung CL8 Empezamos inmediatamente con este test que tiene que ver con el Samsung CL8 vs. el Behringer B2 Pro Son dos marcas muy conocidas que andan en un rango de precios muy similar y en este caso estos micrófonos y estos modelos en particular que vamos a probar cuentan con varias características similares poseen recorte de frecuencia de graves atenuador de 10 decibeles se le pueden bajar 10 decibeles y tres patrones polares puedes hablar en de alrededor, en una sala, varias personas hablando pueden también uno de frente y otro detrás en la figura de ocho o en la clásica figura cardioide hablarle aproximadamente a una cuarta del micrófono y bien enfrente Empezamos Comienzo por el Samsung CL8 Filling el clóset con todas las noticias se vuelve más fácil Puedes nuevos clófos Los personales futuros entregados a tu puerta cada mes Un número puede hacer toda la diferencia Cuida tu índice de crédito pagando tus cuentas de tiempo Aprende otras maneras en unnúmerohaceladiferencia.com Es muy difícil que te pase algo así Cafiaspirina de Bayer Que nada, ni un dolor de cabeza te impida salir Las noches del 10 Tienen todo el entretenimiento y la emoción De lunes a viernes a las 22 En el 10 El canal uruguayo Ok, vamos inmediatamente a probar en diferentes circunstancias el Behringer B2 Pro Ya Behringer B2 Pro El preamplificador no se toca absolutamente nada Queda exactamente igual en todos sus mismos valores Es el Focusrite ISA-1 Digital Y dejé exactamente igual el volumen todo Absolutamente igual Para que no exista ninguna diferencia Y al mismo tiempo Todo esto que ustedes están escuchando Tanto en el Samsung Como con el Behringer No tiene compresión No tiene ecualización Para que se escuche completamente natural Filling your closet with all the ladies fashion Just get easier Get new clocks The future personal style Deliver to your door every month Un número puede hacer toda la diferencia Cuida tu índice de crédito pagando tus cuentas a tiempo Aprende otras maneras en un número Haceladiferencia.com Nuevo VitaC Limón Probalo Irresistible sabor Es muy difícil que te pase algo así Cafiaspirina de Bayer Que nada Ni un dolor de cabeza te impide salir Las noches del 10 Tienen todo el entretenimiento Y la emoción De lunes a viernes a las 22 En el 10 El canal uruguayo Filling your closet with all the ladies fashion Just get easier Filling your closet with all the ladies fashion Just get easier Aprende otras maneras en un número Haceladiferencia.com Aprende otras maneras en un número Haceladiferencia.com ¿Sonido? ¿Qué opinan ustedes? Dejen por aquí abajo los comentarios Cuenten también las experiencias Eso es lo más importante Para otros usuarios Para otra gente Que está buscando Alguna alternativa O que quiere saber ¿Cómo les ha ido a otras personas Con estos micrófonos? Dejen los comentarios Allí abajo Compartan el video Y hasta la próxima Nacho Cabrera Locutor Voice Talent Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!